Las primeras acciones que voy a realizar, hay bastantes, pero las primeras actuaciones que haremos va a ser un reacomodo de todo el ayuntamiento. Miriam, ¿cuál va a ser el sello de tu administración, la primera de San Quintilense? Pues va a ser desde una visión de inclusión, desde una visión con perspectiva de género, desde una visión de igualdad, desde una visión donde se pueda atender más a quien menos... ¿A qué aspiran los sanquintilenses? Pues aspiran a poder tener un lugar en donde podamos vivir en paz, la pacificación de la zona, y eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hará Miriam Camno a llegar? Porque sabemos que hay un tema de corrupción dentro del consejo que se formó en San Quintilense, y que seguramente ustedes lo van a arreglar porque el Congreso fue el que nos dio... Primero vamos a verificar la corrupción que existe, si es que existe, de qué se trata... ¿Existe duda por parte del Congreso entonces? ¿Cómo podemos actuar? Pues cómo podemos actuar, ¿no? Vamos a trabajar de la mano con lo que haga nuestro Congreso y vamos a tener las cuentas claras. De hecho, son de las primeras... ¿Será alguna auditoría especial para poder aclarar ese tema? Vamos a atender todos los temas de clarificación de todas las situaciones que prevalecen en San Quintil, obviamente con una ruta clara y con una ruta sobre todo para que la gente de San Quintil sepa qué sucedió, si sucedió, si no sucedió, cómo fueron las cosas y sobre todo pues que la gente quede contenta con el actuar y las cuentas que se vayan. ¿Ya sabe cómo va a quedar su gabinete? Todavía no, estamos trabajando en eso, estamos buscando paritario. Te puedo hablar de un gabinete paritario en donde podamos tener, incluir, no nada más el tema de paridad, sino también a diferentes sectores de la población que históricamente han sido ignorados, relegados, van a tomar, van a ser parte de este gabinete y van a estar en espacios de toma de decisiones. ¿Algún tipo de cambio de dependencia, una dependencia nueva o algo para transmitir? Sí, por ejemplo, ahorita la que se me viene a la mente, se va a abrir la unidad de asuntos religiosos, en donde vamos a apoyar a todas las creencias y no creencias también, apoyarles en la gestión para poder, para que puedan actuar como lo han sabido hacer, trayendo cosas para apoyar a la gente.